La 2 ¿Te has parado a pensar cómo puede ser la Tierra en el año 5000? Pues no, la verdad. Tenemos una posibilidad, la que nos ofrece la película de esta mañana, Terror del año 5000. Un grupo de científicos investiga la forma de traspasar la barrera del tiempo. Y lo consigue, porque conecta con seres del año 5000. Pero hay un problema. Debido a los altos niveles de radiación en la Tierra, la mayoría son peligrosos mutantes. Una curiosa película para incondicionales de la ciencia ficción. En el año 1947, el hombre rompió la barrera del sonido. En 1958, el hombre lanzó el primer satélite y traspasó la barrera que le separaba del espacio. Hoy, en una región aislada del centro de Florida, el hombre lucha para traspasar la más impresionante de todas las barreras. La barrera del tiempo. El profesor Howard Erling, físico nuclear, investiga incansablemente el futuro, cuyo único fin es salvar al mundo del terror del año 5000. El profesor Howard Erling, físico nuclear, investiga incansablemente el futuro, el profesor Howard Erling, físico nuclear, investiga incansablemente el futuro, ¿Qué tal va? Aparecerá enseguida. Profesor, venga rápidamente, una mujer. ¿Qué? Ah, otra estatua, por un momento pensé... Parecía de tamaño natural. Una ilusión óptica, sin duda es una imagen refractada. Ven, ayúdame a desconectarla, hemos subido el voltaje demasiado. Esto se acabó. No haremos más experimentos hasta no contar con una verificación objetiva del exterior. Llevamos muchos meses dándole vueltas al mismo tema. Y continuaremos haciéndolo hasta que estemos absolutamente seguros de por qué ocurre. Yo no pienso financiarlo. Víctor, cuando invertiste tu dinero en este proyecto, sabía que lo hacías más por motivos personales que científicos. Pero acepté tu ayuda, con la condición de que sería yo quien tomara las decisiones. Mire, profesor, nunca he pretendido ser un científico. Pero sé una cosa, mi padre no se hizo rico esperando una verificación del exterior. Siguió experimentando y obtuvo resultados. Lo siento, Víctor. La clase de resultados que andas buscando acarrea demasiados riesgos. Si lo que deseas es retirar tu ayuda, yo nunca abandonaré el proyecto. Y usted sabe por qué. Está bien, tenemos trabajo que hacer. Lo primero es intentar neutralizar esa estatua. Aguant